Vivimos horas decisivas en estos momentos en Kiev con los tanques del ejército ruso casi casi a las puertas de la capital de Ucrania y miles de personas que están intentando huir los accesos de la principal autopista que une la capital con el oeste del país. Están prácticamente colapsados y también se están registrando largas colas en los controles fronterizos de Eslovaquia, Hungría y también Polonia para entrar sobre todo en esos últimos dos países en la Unión Europea. Mientras Zelensky, el presidente ucraniano, se ha dirigido a la nación, ha declarado la ley marcial, asegura que está dispuesto a distribuir armas a todos aquellos ciudadanos que estén dispuestos a luchar contra lo que ha considerado el invasor ruso. Pero aquí se viven horas decisivas hasta hace poco tiempo, hasta casi ayer nadie se imaginaba que Putin se atrevería a atacar la capital, a comenzar este ataque, esta ofensiva militar a gran escala que está afectando prácticamente a todo el país. Y es que Rusia ha atacado Ucrania por los tres flancos principales, el norte, el este y el sur.